Lo mal que estoy y lo poco que me quejo Siempre me levanto con el pie mirando al suelo La voz muda, me saluda desde lejos Me regala su silencio pero yo me hago el sueco Mirándome en el espejo Y el espejo me devuelve su reflejo Sin el mío yo lo asumo y sigo Pero no me fío, mato diagnóstico Sin un éxito mínimo así que me deprimo Lo mal que estoy y lo poco que me quejo Lo mal que estoy y lo poco que me quejo Tengo el alma en cuarentena No hay roto el cuerpo y qué dolor que pego No hay qué tormento salgo a las aceras Y el andar desafinado la maleta Llena de cantos rodados la sonrisa Boca abajo de subir tanta escalera Sin llegar a ningún lado Y la historia me critica porque siempre estoy penando Yo les digo, pobre de aquel que oculta su llanto Un ladrillo no sabe llorar Pero tampoco lleva bien el compás Lo mal que estoy y lo poco que me quejo Lo mal que estoy y lo poco que me quejo No hay más cuarentena No hay roto el cuerpo y qué dolor que pego No hay qué tormento y cómo me duele la vida entera Al médico me ha dicho y que ponga en redicho La verdad más verdadera Que llegue tarde al dicho Y que cada dolor nuevo le busquen placebo A mi burro, a mi burro le duele el amor Porque nadie le quiere ser lo que yo Y a mi la pena me saluda Cuando más estoy riendo de remedios Tengo en el corazón A mi burro, a mi burro le duele el amor Porque nadie le quiere ser lo que yo Y a mi la pena me saluda Cuando más me estoy riendo de remedios Tengo en el corazón Y a mi burro le duele el amor